¡Oh! ¡Está muy delicioso! ¡Uy! ¡Está muy delicioso! ¡Como que otra otra campaña se vaya! Extraordinario video de un objeto volador no identificado de las llamadas naves nodrizas, que se mantuvo al menos por cerca de 14 segundos, sobre unos edificios de la localidad de Volgogrado, Rusia, y que fue captado en diciembre de 2013 por la hija de Dmitri Zulev, que apenas hace unas semanas compartió el video en Internet. Fue su niña de unos seis años de edad que tomó una cámara de video para grabarse en primera instancia. Al momento que se acercó a la ventana, notamos que la familia se encontraba en la parte alta de un edificio que podemos presumir que son iguales a los que se ven en el fondo de este video. Va captando las escenas al interior de su departamento y vemos a otras personas que al parecer estaban haciendo tarea. Un material que está llamando la atención de los investigadores a nivel internacional como a Santiago Iturria, colaborador de Tercer Milenio en Nuevo León, quien le dio puntual seguimiento a este caso. Notamos la presencia en el cielo desde el segundo 19 en un principio de tres objetos muy luminosos de color blanco. Son luces muy intensas que incluso alcanzan a iluminar la bruma que había en la zona, que como nos damos cuenta está completamente cerrado el cielo. Eran luces que estaban a una baja altitud, como podemos observar. Conforme van pasando los segundos, a la niña le llamó la atención y nos permite ver a estos objetos con más detenimiento. Aquí nuevamente se los presentamos, pero ahora con este acercamiento. Son tres luces en primera instancia en formación triangular para tiempo después aparecer otras formando un tipo polígono. Pareciera que estaban tratando de dar un mensaje y notamos un lento avance de estas luces en conjunto, que no perdieron la formación, que iban de izquierda a derecha de la toma de una manera muy lenta, que gracias a los puntos de referencia, que en este caso los edificios, lo podemos notar. Vemos que realmente esas luces estaban en el lugar de los hechos, es decir, no fue incrustado digitalmente tiempo después, y esto lo notamos al momento que la niña se acerca a las persianas, las levanta y las alcanza a ver por el vidrio de la ventana. Un video que dura tan solo 35 segundos, pero que son impresionantes. Ya en la recta final de este material simplemente la niña dice que ya la va a apagar, es decir, no le dio mucha importancia y desvió la cámara de nuevo al interior del departamento, pero el momento del avistamiento fue suficientemente claro y detallado. La ciudad rusa de Volgogrado alcanzó fama mundial y reconocimiento por ser sitio de una de las más cruentas batallas de la Segunda Guerra Mundial, donde se resistió a los intentos de conquista de la Alemania nazi. Es una ciudad que contaba el 2010 con más de un millón de habitantes y que se ha caracterizado por ser un sitio donde constantemente se han reportado la presencia de objetos voladores no identificados en esa zona. El antecedente lo encontramos el 30 de julio de 2012, sobre la ciudad de Krasnodar, Rusia, donde nuevamente un niño graba con un dispositivo móvil cómo le revisaban la tarea, así como a una de sus familiares cosiendo ropa. Cuando se acerca a la ventana del departamento, logró grabar dos cúmulos de luces de color naranja plena luz del día con mucha bruma que se tiene de fondo. Con estos materiales nos damos cuenta que los menores de edad en ocasiones no entienden la magnitud de tener este tipo de avistamientos, pues en su inocencia es como un juego que les llama la atención.